En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Buen día Hola a mí, buenos días Vamos a ver, estoy viendo una máquina que tienen ustedes para bueno, pues para masajear un poquito las grasas y tal, ¿verdad? ¿Qué es? ¿El anuncio que has visto del hipomasaje? Sí, bueno, la verdad es que yo no lo he visto me dieron el teléfono, mi señora a ver si esto funciona A ver, yo le explico ¿Qué es lo que estás? El anuncio, lo que está anunciando el hipomasaje es una técnica, ¿correcto? Sí Luego, se ve el manípulo que va seguido de un equipo que es totalmente profesional Sí, correcto Entonces, claro, está destinado a la venta a centros estéticos y centros médicos Pero aquí, por supuesto, con esta situación de adelgazamiento, ¿no? Bueno, es que ya le digo esto Por supuesto, este manípulo no es para venta a particulares Simplemente lo que podemos ofrecerle nosotros es centros donde se puede hacer usted tratamiento Correcto Porque hay calles donde se puede incluso hasta probar y ver un poco cómo se ve Exactamente, sí Pero ya le digo, la venta está destinada a centros profesionales Porque son equipos grandes Vamos, ya está Sí, sí, sí Ya, correcto No, es importante Veo aquí, por supuesto, con ustedes, ¿no? Dentro de lo que es la información, ¿no? ¿Perdone? Me refiero que es muy buena la información que están ustedes dando Me refiero a lo que es el uso luego ya un poco Sí Venga Veo aquí, por supuesto, con la información Normalmente ustedes ya lo que hacen es que se lo destino en estos centros Correcto ¿En qué sentido? Más que nada para que el cliente pueda hacerse el tratamiento Para que conozca a los equipos y pueda hacerse el tratamiento Claro, claro Pero tú tienes que ver, por supuesto, con esta, digamos, interioridad de máquinas, ¿no? Porque son alemanas, ¿no? No, 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 no Es que es francesa Ah, que es francesa Pero tú tienes que ver, por supuesto, con esta creación independiente Que pueda estar justificada también al mismo tiempo Sobre los resultados a las personas que ejercen este tipo de ejercicios ¿Perdone? ¡Pueso! ¿Perdón? Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola ¿Vendes un loro? Eh, ya está vendido Ah, ya Pero tú eres aquí, por supuesto, con el loro Anteriormente lo tenías tú ¿Cómo? Que te ves aquí ya con el loro tú Sí ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿El qué? Lo del loro ¿Pero el qué del loro? No te entiendo Me refiero a que te ves aquí ya con el loro Cuando tú lo has vendido ¿Que si estaba yo dónde? No, que te ves aquí ya con el loro tú ¿Que si viene? No, que te ves aquí ya con el loro Cuando tenías tú el loro, anteriormente Joder, es que no te entiendo lo que me dices Joder, macho, es que tampoco... ¿Que si venía la anilla? Sí Ah, pero ¿quién eres? ¿El del loro? No, no, no Que te ves aquí ya con el loro ¿Que si viene? Joder A ver, habla despacio Me refiero a que el loro Cuando tú lo has vendido al cuñado mío Ah, sí Sí, que te ves aquí ya con el loro tú, anteriormente ¿Que si tenía? No, que te ves aquí ya con el loro Cuando estaba el loro en la jaula Por Cáceres No, yo no soy de Madrid ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí El vino, habla por el loro Por eso te digo que te ves aquí ya con el loro, anteriormente ¿O tú ya notabas que el loro ya tenía ganas de fumar? ¿Cómo de fumar? No te entiendo Me refiero, el loro cuando tú le tenías Sí Pues el loro se despierta, tal El típico desayuno Él come sus cosas El agua y tal, ¿no? Pero ¿es aquí ya cuando tú ya lo tenías? ¿O anteriormente el loro ya estaba a dieta? ¿Cómo a dieta? Con la creación independiente justificada Dentro de lo que es la raza de él No sé, que no te entiendo lo que me dices No lo sé ¿Pero qué es lo que no me entiendes? No, del quilla ¿Qué quilla? No sé qué quilla No, digo que se ve aquí ya cuando tú ya tenías el loro Antes de venderle a mi cuñado ¿Pero qué tiene? ¿El loro tiene algo? No, que va Si el loro está aquí Pues no sé No, pero por eso te preguntaba Que se ve aquí ya cuando ya el loro llevaba ya el GPS metido dentro Incorporado O anteriormente vosotros ya lo teníais acostumbrado A que él andara solo Ah, él andaba solo Claro, por eso te digo que se ve aquí ya con el GPS que lleva el loro Ah, no, 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 el GPS yo no tenía puesto ningún GPS Es que nos ha dicho el loro que tiene un GPS él ¿Cómo va a tener un GPS? Ya, pero ve aquí ya cuando tú ya notas que el loro está comiendo ¿O normalmente tú notas que él estaba ahí ya con su prima? Yo qué sé ¿A ti qué te decía el loro? ¿Qué te hablaba a ti? A mí me decía hola ¿Se ve aquí ya o no? Sí ¿Sí qué? ¿Qué? Que se ve aquí tú, digo ¿Sí? ¿Sí qué? Que tengo muchas cosas que hacer, chao Venga, oye Dime Una cosa ya por último ya, que el loro está bastante bien y tal ¿Te crees que ya cuando tú ya notas que el loro estaba enrollado con María Luisa o normalmente ya tenía contactos con Carmen? Pues no lo sé, ya hasta ahí no llego Ahí no llegas, ¿no? Éramos estabilados, eso sí lo sabía yo Vale, perfecto, venga, pues muchas gracias Hasta luego Oye Venga Espera, que te va a decir algo el loro, espera ¿Has oído? Sí Venga, pero aquí tú ya, ¿no? Atrévete con Javier Cárdenas En cadena de alo Atrévete con Javier Cárdenas Sí Hola Vamos a ver, vende usted aquí dos camitas, ¿verdad? Sí, señor, sí Con lo que es todo el somiel y todo el rollo este, ¿no? Sí, señor, efectivamente Venga, vamos a ver, vamos a ver Tiene que ir ya con el somiel usted, ¿no? Somiel y todo, claro está Ya, por eso le digo que se viene aquí ya con la completa usted Con la cama Sí O anteriormente ya estaba el cabecero allí ¿Cómo que anteriormente estaba el cabecero allí? No lo entiendo Vamos a ver, me refiero a que se viene aquí ya con la cama en sí Con lo que es la estructura Sí, está aquí, sí Ya, ya, pero eso es decir, ¿y qué hace ahí? ¿Cómo? Que digo que se viene aquí ya con el precio usted anteriormente ¿O ya tenía usted ya como ha pensado que no? No, el precio convence a usted Pero que vamos, que es que me estorba ahora mismo Ya, que lo tiene usted ahí En vez de tirar a la calle, pues dice Bueno, pues si hay alguno que Por lo que sea, algún pringado llama y tal Y se lo quiere Y hay alguien que llame, efectivamente Ya, por eso le digo Pero es aquí, por supuesto, con los pringados que llaman, ¿no? ¿Cómo? Me refiero que se viene aquí ya con ustedes Anteriormente ya con la tienda que lo compraron No, yo las camas las tengo hace mucho tiempo Ya, ya, ya Pero es aquí, por supuesto, con la estructura que usted me estaba comentando Dado a una situación de zona 4, claro Sí, completa Las camas son completas, caballero Pero es aquí, por supuesto, con esas camas buenas, ¿verdad? Que no las de ahora que se rompen, ¿verdad? No, son... ¡¡TUOSO! ¿Cómo? Digo que sí, pero que ya cuando usted ya tenía, digamos, el gusto Sí Sí, ¿por qué? No lo entiendo, caballero Pero sí que vende usted de todo Vende un vídeo, vende... Bueno, bueno, bueno Sí, vende un vídeo, dos televisiones Un radio casé ¿Y por qué? No te estás enterando de nada, ¿eh? Porque el vídeo tengo de UVD y claro, no... Y no le quieres tirar tampoco a la basura Eso es Pero ya que, por supuesto, cuando tú ya ves el vídeo que se ha renovado con el UVD O anteriormente notas que la tecnología estaba ya con la cama, anteriormente Sí ¿Sí? ¿Por qué? Sigo sin entenderle, caballero Me refiero que se ve aquí ya cuando usted ya vendía estas cosas O normalmente usted ya es que quiere vender todo No, yo lo vendo porque no me hace falta... Que ya está No me hace falta mejora Correcto, vale Entonces, vamos a ver, son dos camas completas, dos televisores... Bueno, a ver, estoy valorando todo esto ¿Qué le parece 10 euros? ¿Cuánto? 10 euros ¿10 euros? No, hombre ¿Cómo que no? 10 euros es poco, hombre ¿Es cuánto? Venga, 12 euros No, no, lo siento Venga, 15 Sí Sí Hola Hola Vamos, que he llamado antes por lo de eso Que a ver cómo podemos negociar, hombre No se enfade usted Que me ha colgado el teléfono Sí, dígame, a ver Vamos a ver Le he dicho que le doy 10 euros Dice usted que... Dígame usted más o menos Que podemos llegar No, yo puse precio convenir Eso lo ve usted Le he estado hablando con mi mujer ahora mismo Sí Y me ha dicho mi mujer Dice, venga, dale aunque sea 15 euros Pues no, lo siento Lo siento, caballero ¿Y 3.000? ¿Cómo? A que 3.000 euros si los quiere Hombre, 3.000 euros Claro Yo creo ¿Qué? No, la... ¡Tú uso! Venga Bueno, venga Venga, corte, corte Y ahora voy yo, jefe Oye, oye, oye ¿Aquí? Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadenadial ¿Sí? Hola Hola Vamos a ver ¿Vendéis ahí un mueble con la lámpara también a conjunto y con el... también es el salón, ¿verdad? Sí, todo Lo que es todo conjunto Va el mueble, el sillón que es de tres plazas Ahí ya está, sí ¿Tiene que ya con el sillón ustedes o anteriormente ya lo tenían ustedes? No, yo lo tenía, lo que pasa que solo lo he tenido un año porque tenía un piso y como me he comprado otro no lo he podido acoplar Entiendo Y da pena tirarlo, ¿verdad? No, es que está nuevo, entonces lo tengo ahí puestos Sí, venga, ya está, ya me lo has dicho ¿El qué? Me refiero que se pueda quillar con ustedes cuando lo tenían el mueble No, no, le entiendo, perdone Me refiero que el mueble que tiene usted me ha dicho que está en conjunto con lo que son las lámparas y también con... El mueble es de raíz finito, lo que está en conjunto es la lámpara con el sillón porque va en azulón Y es bonito, ¿no? Es bonito Yo vamos, soy una chica, sí, yo lo puse con mucho gusto Ya por eso le digo que... Es muy bonito y está nuevo Y no teníamos niños ni nada, es que lo está nuevecito ¿Qué me cuentas ahora de los niños? No, porque los niños ya saben que muchas veces... Ya, te interrumpe, sí La verdad es que para mí, para mi marido no tenía... Ya, ¿yo empiezo a quillar con usted o no? Normalmente ¿El qué? Me refiero que la lámpara es de estas que tienen como el cono o empiezo a quillar con usted ya colgada el techo ¿Qué? Se empiezo a quillar con el conjunto usted Sí ¿Por qué? ¿Que por qué vende todo con el conjunto? No, me refiero a que se empiezo a quillar con el conjunto ustedes ¿Cuándo lo decidieron? Ah, sí, sí, lo quería yo vender así Porque es que si no me va a costar más venderlo Porque si me doy la mesa Ay, te pasa a llevarse encima Perdón, es que no lo estoy entendiendo nada, eh Me refiero que cuando comprasteis ahora conjunto todo lo que es la lámpara con el sofá y todo ¿Verdad que ya cuando vosotros ya lo cogisteis o normalmente ya la tienda? Lo tenía más o menos montado así ¿El qué? Me refiero que dentro de lo que es la venta que tiene usted, de lo que es todo el conjunto, la lámpara Que me parece muy interesante porque no está caro, eh Que va, y está nuevo, de verdad que te lo digo Que te lo digo, que te lo digo bien Ya, yo lo tengo en la lista Ya, ya está, hombre Dígame ¿Eh? Yo lo que le quería comentar, que soy un poquito, digamos, un poco curioso en ese aspecto Los sofá normalmente, ya sabe usted, que bueno, pues es un sitio donde se encuentra uno bastante tranquilo en casa y tal Y soy un poquito, no escrupuloso, pero sí me gusta que usted me lo confiese ¿Han recibido ustedes mucho maltrato a la hora de, por ejemplo, como ya sabe usted que el sofá es un sitio de encuentro muy tal, de muchos gases y eso o no? Pero bueno, ¿de qué va usted, por favor? A ver, le estoy preguntando algo muy, muy, muy personal Es decir, pues yo le digo que no, que no quiero, a ver si me entiende, que huela la tela ni nada Que de verdad que no, que, 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 hombre, pues hemos hecho la vida que teníamos que hacer, por lo típico, 300 de tumbas A ver, por lo que puede hacer usted en tu, en su casa Pero discúlpeme, que a ver si me entiende Mire, si quiero venir a verlo, me llama y yo se lo enseño y ya está Ya, pero de aquí, por supuesto, con usted antes, ¿no? Bueno, mire, es que, es que lo tengo que dejar porque es que tengo la comida en la luz Ya, un segundito, es que ya cuando ustedes ya lo tenían o normalmente ya si voy yo con la furgoneta lo cargo Sí, sí, con todo ¿Y en qué sentido? Mire, déjeme, déjeme en paz porque ya me está cabreando, ¿vale? Adiós, buenos días Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Hola, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Vamos a ver, quisiera información Es diferente a lo que es becas de movilidad ¿Perdón, be? Becas de movilidad, de proyectos Una consulta que le quiero comentar ¿Es que ya con ustedes o no? Tendría, perdón, es que no se le escucha bien nada Me refiero a que espera que ya con ustedes ¿Cómo? Me refiero a que siempre aquí ya con ustedes Dentro de lo que son las becas para la solicitud Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Bueno, a ver, espera un momentito Te paso a mi compañera Raquel y ya te explicaré Vale, pues muy amable, ¿eh? Hola, muy buenos días Vamos a ver, estoy aquí y echando un vistazo sobre los proyectos Deferente de becas de movilidad Se ha comentado que se ve aquí ya con ustedes Dentro de lo que es la información ¿Cómo? Que se ve aquí ya con ustedes en la información que dan Sí, o sea, a ver, la... Yo no sé si usted ya ha consultado la página Nuestra página web No, es que nos han... Me han pasado directamente un teléfono Y es que tenemos un problema hoy de... De línea y no sé qué pasa con... Ya, a veces les... Venga, ya está ¿Cómo? Me refiero a que ya cuando ustedes ya lo tienen O normalmente ya está la beca como sí No, o sea, en principio sería indiferente Debería que hay presupuesto con ustedes, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, me refiero a que por qué ¿Por qué? ¿Por qué es con nosotros? No, me refiero a que dentro de lo que es esta inscripción sobre las becas, ¿no? Entonces ya cuando ustedes ya sienten, digamos, que la situación que estamos dentro de lo que son las becas son generadas O también, digamos, a la hora de la información dentro de lo que es la inscripción de este tipo de becas Pueden estar relacionadas con una creación independiente que pueda estar justificada al mismo tiempo Con una ingresión de un paréntesis, por ejemplo, como yo en este caso, que he estado en Inglaterra y en Estados Unidos ¿Dentro de lo que es la creación independiente dentro del base A? Pues... no sé Mira, es que la pregunta es demasiado compleja, ¿no? La entiendo No se preocupe, se la voy a repetir Me refiero que aquí tú ya cuando tú ya sientes que estás creando, digamos, una información dentro de la beca Claro, nosotros lo que hacemos es Una vez que recibimos todas las convocatorias Correcto Pero aquí, por supuesto, con los datos, ¿no? O sea, usted tiene que meter los datos ¡Venga! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Oiga? Mire Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola Vamos a ver, es un Pentium 2,8 GHZ, 512 MB RAM, 120 GB, HD, grabadora, director DVD, 6 puertas de USB y puerto de alta de 9200, ¿no? Disquera con 2,5, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdón No te entiendo Me refiero que el interés de que vendías, el Pentium, sería que ya cuando tú lo vendías, anteriormente Que ya, que ya está vendido Ya, pero de aquí, por supuesto, con tu, con el aparato, tú, ¿no? Pues no te puedo decir porque yo no he puesto el anuncio y lo que me puso mi padre Ya, ya Pero de aquí, por supuesto, con el Pentium, ¿no? Uh-huh ¿Por qué? Porque era un Pentium lo que vendía Ya, por eso te digo Entonces de aquí, por supuesto, con el USB, ¿no? No, no, ¿cómo que presupuesto? Vamos a ver, yo vendía una torre Ya, pues te digo que estuviste aquí ya con la torre tú, anteriormente Claro, claro, siempre he dado una torre ¿Y por qué? Pues porque, vamos a ver, ¿cómo lo voy a vender? Ya, estuviste aquí ya, por supuesto, con la tarjeta, ¿no? En disquetera de esta, ¿no? Vamos a ver, en un ordenador con ese equipamiento, que no se ha que tantas preguntas No, bueno, es porque soy informático y... Ah, joder, digo, madre mía, digo, yo es que no sé qué me está... No, 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 simplemente vamos Pues es que, pues te digo que te... Pero la consulta, ¿crees que ya cuando tú ya tenías, digamos, el USB 4 de Windows O anteriormente ya notabas tú que estaba ahí el e-mail? ¿Qué e-mail? Me refiero, es decir, cuando conectas el 9200 Que es el que le conozco yo, además, bastante bien Que es un aparato bastante fuerte Pues te comento que se pide aquí ya cuando vosotros estabais en Windows Normalmente, digamos, con base 6 No sé, no sé qué me está diciendo Me refiero Como tenía un vector de DVD Con 6 puertos ¿Tes que ya hemos suelto con los puertos? ¿O normalmente ustedes ya tenían, digamos, forma? Vamos a ver Vamos a dejar una cosa clara El ordenador ya está vendido No te puedo comentar más Entonces, pide aquí, por supuesto, con el aparato tú, ¿no? Hasta luego Venga, pues vamos Cada mañana En Cabena Vial